Hola, ¿qué tal amigos liberales libertarios? ¿Cómo están? Les hablo aquí desde el Tirol, Austria. Este es mi puesto de trabajo. Estoy pintando postes, como verán. Esos son los que me quedan. Y estos son los que vengo ordenando y pintando. Prácticamente una actividad que realizo solo, con un compañero de Afganistán, que llegó aquí de una forma, en una historia de esas muy interesantes de inmigración, más de 7.000 kilómetros en distintos vehículos, una mafia que lo transportaba por una cifra que nunca me quiso contar. Y así migraron sus tres hermanos, de un país detonado por las guerras, en donde el control que tiene el Estado Islámico sobre ellos es a mano militar y no se puede tener ningún tipo de opinión divergente, razón por la cual decidieron los tres hermanos migrar. Tampoco nunca me habló sobre su familia, su padre y su madre. Es un chico que tiene 28 años. En algún video lo voy a mostrar si es que él se anima. Pero bueno, este es mi entorno, montañas. Como verán, soy argentino liberal y también libertario. Esa es la estación de peaje, ya está habilitada el público, hoy pocos pasajeros. Es el primer día, no, el tercer día de operación. Hubo mucha gente el fin de semana. Claro, hoy es día lunes, así que está un poco diferente. Bueno, y aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ven ustedes acá? ¿Ven la lata de pintura? Bueno, yo me voy a poner los anteojos porque la verdad que no doy más. Hace mucho sol acá, es la primavera europea, razón por la cual me voy a proteger la vista porque si no, no me queda otra. No es de cheto ni nada, por más que soy medio cheto, pero bueno. Me hacen acordar, ¿se acuerdan? El broncho y la dama que interpretaba muy bien Hugo Garana con esta chica muy mona que no sé qué habrá sido en la vida. No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno. Historias, historias. Bueno, este soy yo, aquí estoy de vuelta. Fin de semana tremendo, tuvimos elecciones ahí en varias provincias. Parece que no les fue muy bien al Grupo de Fuerza Republicana. Tiene 15 años en Tucumán y los boté. Y nada, es lo que les puedo contar es que lo poco que he leído porque yo me informo a través de internet en el tiempo que puedo, en las pausas, en el momento en que subimos y bajamos del bus. Porque yo estoy en un glaciar ahora, esto está a 3.200 metros de altura y estoy exactamente a 8 kilómetros del primer glaciar que se llama Rettenbach y después otro segundo glaciar que se llama Tiefenbach. Yo llegué aquí sin alemán, solamente mi pasaporte, que lo tengo hace 10 años porque mi papá era austríaco. Llegó aquí con 17 años al final de la guerra, la Oma y la Grossoma. A ella nunca la conocía, a la que sería mi bisabuela. Creo que murió cuando yo tenía 1 o 2 años. Y bueno, una historia de inmigrantes, mi mamá también hija de esloveno, se conocieron en un club en devoto. Y un día dije, ¿y por qué no? Me quedé a los 52 años sin laburo, gente, no me iba mal. Era director en una gran compañía, fui director en dos. Incluso en una fui nacional para todo el país. Bueno, en las dos últimas, que son Transener y Transva y la empresa Día, de supermercado Día. Esa fue mi historia laboral. No lo voy a aburrir con toda mi historia laboral, pero bueno, me dediqué al mundo de la seguridad porque, nada, siempre quedé encasillado. Había sido militar hasta el grado de teniente primero, después pasé a la reserva. Y en ese encasillar, por más que yo quería ser bebedor, quería trabajar en marketing y en otras cosas, siempre me mandaban a la área de seguridad. Y bueno, fui creciendo en los últimos años, a pesar de haber tenido emprendimientos propios en el área de seguridad también. Así que nada, hice Carrefour, en Walmart, en San Juan, hace un día y un día me cambiaron de director. Me tocó un corrupto porque las empresas privadas también se roban. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que, generalmente, el crimen paga. no se reacomodan y se reinventan tan fácil. Digamos, afanan, afanan, afanan hasta que puedo, o sea, agarra un tipo como yo. Bueno, produjo una investigación el día lunes, al otro lunes no me dejaron ingresar. Esa fue mi historia. 52 años me encontré con un cambio de vida, una nueva novia, una chica chilena que me cambió la vida y que hoy me dio a mi cuarto hijo. Tengo tres hijos que están, por suerte, dos equipos míos cuando empecé a visitar a su mamá. Pero, bueno, yo los hice emigrar. O sea, no veía futura en Argentina y ellos también tenían un zaporte. Le dije, venga para acá, pruebe. Lo estudié en alemán. Le mostraba mi certificado. Yo empecé de cero. No es que aprendí el idioma alemán de niño. Recordaba algo de las fonéticas, quizás alguna canción, algunas palabras, pero nada más que eso. Y, bueno, esa es mi historia. 52 años nos fuimos a hacer el camino de Santiago, escribimos un libro El libro se llama Mi Pequeño Peregrino. Me pidió uno de los que está en el canal, dice, publicitalo, si bien vos no pedís dinero, no pedís que te soporten, yo tengo mi trabajo, no necesito hacer este canal por una cuestión monetaria, pero sí me gusta promover mi libro, que se llama Mi Pequeño Peregrino, que está en seis idiomas, ¿sí? No les voy a decir todos los nombres ahora todos los idiomas, porque los voy a aburrir, pero bueno, no vivimos de eso. Es un libro que se encuentra fácilmente en Amazon, también está en Mercado de Libre en Argentina, que lo tiene mi mamá y lo tiene mi exmujer también. Así que, bueno, hacemos lo que podemos, gente. Acá no estoy trabajando mal, estoy muy bien, serían como unas 850 lucas al día de hoy, día de junio, 11, una cosa así, en Argentina, que son como 1700 euros en el bolsillo. Además de tener una buena economía social y un beneficio también de una vivienda, porque vivimos en un pueblo de 4000 habitantes y nada, la empresa también pone su parte ofreciéndote una vivienda económica. Mi mujer también trabaja y bueno, tenemos la posibilidad de mandar por una baja tarifa también, y baja tarifa para acá, son 300 euros, no es poca plata, para mandar a nuestro niño a 15 euros por día, 20 días a la semana, a lo que es una guardería pública que es del Estado. Acá también hay mucha acción del Estado en este país, pero bueno, es mucho más ordenada, como verán. Es del Estado, pero pago 300 euros. ¿Por qué? Porque se considera que es un servicio y no tengo por qué no pagarlo. ¿Por qué? Porque le dan una comida y una colación y no sé qué, y bueno, todo eso tiene ese costo. Y entonces, va la mañana en una Folchule, va la tarde en una Hmitag y los días aos tiene un Samstag Betroyum, que es un cuidado de los días aos. Sí, son muchas escuelas, pero bueno, es la única forma que también lo hacen jugar mucho, igual tiene siete años recién cumplidos. Y bueno, y les decía, mi mujer es chilena de Viña del Mar y hoy somos esta pequeña familia acá. Dos hijas más grandes que se quedaron en Viena, donde vivimos los últimos tres años y somos unos migrantes muy nuevos. No tengo 20 años en Europa, ni me las sé todas, no sé nada, o sea, estoy aprendiendo. Si llegué acá con 50 palabras y hoy nada, creo que quizás esté en 2000, 3000 y más o menos les entiendo y puedo trabajar. Y no se me cae nada por estar haciendo esto, porque aparte me divierte muchísimo y también soy artista plástico. Hago pintura abstracta e hice algunas exposiciones en Argentina en su momento, en Londres, donde viví vendiendo empanadas en un local de un tucumano a quien no conocía y que amigos nos conectaron. Ese fue mi primer empleo, 7 libras con 80 a la hora, todavía lo recuerdo. Yo pasé cuando hoy ni bien terminamos en el camino de Santiago que hicimos 825 kilómetros caminando con mi bebé. Bueno, me pareció importante esta presentación porque algunos de ustedes están conectando conmigo, yo estoy muy agradecido, ya llevamos más de 300 o 600 suscriptores, para mí me sorprendió muchísimo esto, empecé el canal subiendo 2 o 3 videos con 35, 36 y nada, de pronto vi que se enganchaba la gente, algunos se enganchaban por el spot y otros se engancharon por estas charlas que yo tengo, es más, hay algunas personas que me agradecieron el estar hablando así desde esta sinceridad, yo tengo 60 años y estoy haciendo este laburo y nada, yo creo que mi mayor virtud hoy es estar vivo y poder disfrutar de esto, que está bueno, es un laburo bueno, no sufro el estrés, me acuerdo en el supermercado dos días, eran entonces las 10 de la noche y tenías más de una sal de un día, más de una cajera, herida, lo cual te producía un dolor tremendo, estabas preocupado en qué lugar la internaban, robos de camiones, saqueos de tiendas, bueno, ustedes ya las conocen todas, o sea, yo no les estoy hablando de que no conozcan, y hasta luego, me acuerdo de una habitación de un lugar en el puente 12 con toda esa paratatalia que hacían, porque siempre nos reuníamos todos los directores de seguridad y los directores de operaciones de las grandes compañías de ventas y los negocios denominadas y los negocios de retail, ¿sí? Nos reuníamos ahí en Puente 12 a analizar la situación de cara a los saqueos de tiendas. Así que nada, lo que hago hoy no tiene ese estrés. La paso bien, estoy acá con mis anteojos protegido del sol, me puse un protector 50 que ahí tengo también para mostrarles, y nada, divirtiéndome, haciendo estos videos, pero porque realmente siento y quiero mi país con todo mi corazón y con toda mi alma, lo mamé desde muy chiquito, desde las curas de la bandera, desde... Yo fui a escuela pública con mi delantal blanco, vivía en el barrio de Florida, mi mamá estaba sola, mis padres se separaron cuando yo era chico, no provengo de una cultura de élite, ni heredamos nada. Tu acceso a eso sí, tuve la suerte de poder mirar, compartir con muchas clases sociales una educación de privilegio, no me quejo de eso, tuve mejores oportunidades que hoy tienen los chicos de La Matanza, donde también trabajé en el Walmart de La Matanza, Ruta 3 y Ruta 4, no sé si se acuerdan donde está Elice, quizás algún matancero esté por ahí, me conocí todos esos barrios, desde Isiro Casanova, pasando por Los Pinos y persiguiendo las mecheras. Me hubiera gustado tenerla a la mechera principal que se fanó todo en nuestro país, la hubiera metido presa sin consideraciones. Pero bueno, era muy triste ver. He visto profesionales robando en el mercado, policía, un comisario, Andrés, que lo detuvimos, tenía Walmart, que era impecable, tenía una semana de informaciones en cómo trabajar en eso que era la prevención del delito. Bueno, esa es mi historia laboral, desde lo militar a lo civil. Mi primer destino fue un presidente de San Salvador de Jujuy, no estuve de tres años, después he estado en muchísimos años en Tucumán, unos 15, también pasé por la escuela militar de montaña, la escuela de infantería de Montes Caseros, y un día me destinaron a La Rioja, también lo conocí al presidente Menem de casualidad, me mandaron como escolta a La Rioja con toda una fracción a hacer la recepción de honores cuando llegaba y me tocó a mí hacer esa, estaba destinado en La Rioja y tuve que ir a recibirla del aeropuerto. Así que bueno, nada, me acuerdo incluso que había ido, no sé por qué, habían ido tres o cinco personas y estaba la chica esta, la Florencia Peña, vieron la, Betisita esta, actriz que ahora se volvió hiperkishnerista, no sé si estaba en ese mismo avión, en el avión que seguía en el avión antes pero había un ton que me dio raro ahí, no digo que sigan, nada con el patilludo porque bueno, el patilludo todos saben la fama que tenía que era tremendo, pero recuerdo ese vuelo y recuerdo esa sala de espera porque creo que estuvimos tres horas así que nada, con el calor que hacía en La Rioja nos fuimos varias veces a tomar agua y alguna gaseosa así la conocí a la chica esta, muy Petisita por cierto, bueno, este, nada, historias chicos, es lo que les cuento, pero vamos al grano de lo que a ustedes les gustaría escuchar, fin de semana agitado y hay una cosa que tengo por percepción no voy a hacer ninguna primicia ni nada, yo soy un simple mortal que solamente leo, pero en esta lectura que estoy viendo no tengo dudas que gana en primera vuelta y no tengo dudas que gana en las próximas elecciones así que sumate a la libertad avanza porque la Argentina va a cambiar y cuando la Argentina empiece a cambiar me vuelvo y nos encontramos en algún lado para festejar gracias por estar aquí